Fue transmisión en vivo de punto de noticias. Los proteccionistas de la ciudad estuvieron en el consejo deliberante. Anoche los ediles de los distintos bloques escucharon reclamos sobre la problemática animal e intercambiaron ideas. Por otra parte, los invitados recibieron copias de un nuevo proyecto de ordenanza que analizarán. A su vez, se acordó un nuevo encuentro para dentro de 15 días. La intención es continuar trabajando el tema junto a los ediles. A la finalización de la reunión, dialogamos con algunos de los participantes. Bueno, buenas noches ante todo. Sí, bueno, yo pertenezco a la agrupación Dulce Ronroneo. Nosotros nos... Presenta tu nombre. Me llamo Brian, Brian Libinó. Nosotros en Dulce Ronroneo nos dedicamos específicamente a la castración, principalmente a la castración de gatos callejeros para reducir la superpoblación, valga la redundancia, de gatos en situación de calle. Y bueno, acá esta reunión más que nada fue para exponer las ideas sobre el funcionamiento, las falencias actuales del funcionamiento del quirófano y sobre la ordenanza que acá tengo, sobre cómo tiene que... Sobre el proyecto, sobre cómo tiene que funcionar el tema del control, el control poblacional de los animales en situación de calle. Y bueno, acá estuvimos intercambiando un poco de ideas entre las agrupaciones, los miembros del consejo del liberante. Estuvimos exponiendo las distintas opiniones y bueno, podemos ver que si bien hay muchos puntos de vista, todos coincidimos en lo mismo, que la única manera de poder seguir trabajando en esto es a través de la concientización. Por un lado, el Estado involucrado concientizando a la sociedad y por el otro lado, bueno, la gente también aportando de su parte al entender la importancia que es la castración para los animales, tanto para animales domésticos como para animales callejeros. Porque bueno, si no, tenemos el problema que vemos hoy en Cañada, ¿no? Que vemos que hay muchísimos, tanto perros como gatos en situación de calle, que están dando vueltas, están por todos lados y vemos que están en, a la buena de Dios, digamos, abandonados y eso no puede seguir así. Y yo creo que como bien debatimos acá y lo pudimos exponer, es una cuestión que depende de todo, ¿no? Tanto del Estado por un lado como de la sociedad por el otro para involucrarse y poder encontrar una solución para esto, ¿no? Bueno, van a seguir reuniéndose de todas maneras. Ya pactamos una reunión dentro de 15 días, a esta misma hora, si no me equivoco, se va a realizar una nueva reunión y bueno, vamos a seguir exponiendo las ideas y ver qué otras cosas podemos llegar a comentar y a corregir, ¿no? Qué cosas se pueden llegar a exponer. Gracias, Brian, muy amable por tus palabras. A ver si podemos hablar con alguna de las personas que participó. Vení, presentate, ante la sociedad bien, vinieron los protecciones y te hicieron planteos. Hay proyectos o proyección de seguir reuniéndose y qué considerás de esta reunión. No, siempre las reuniones con el Consejo son positivas, más allá de que ellos no tengan la autoridad para sancionar nada. Se pidió que la ordenanza de equilibrio poblacional se aplique en todos los aspectos y que se ponga en práctica el área de salud animal, el área de salud y zoonosis animal de acá de Cañado. ¿Presentá tu organización, todo? No, nosotros somos proteccionistas, somos protección y sanidad animal, junto con Romina Piebaroli, con la chica de Huellita. Y acá no es agrupaciones, todas estamos por lo mismo. No es que estamos separadas. A ver quién, quién, no, no. Sí, sí, no, vinimos todas. Yo creo que no faltó ninguna. No, 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 sí. De todas maneras es como para presentar también cuáles son, porque hay organizaciones que se exponen más en los medios, otros no hacen tanta exposición y es bueno saber. Bueno, contame, hacía grande rasgo, porque cuando se habló del quirófano, se hicieron críticas respecto a la cantidad, pero también de la calidad. Eso es lo que ustedes vierteron. No, nosotros lo único que pretendemos es que el quirófano llegue al número que Cañada necesita, que sería 400 animales al mes, incluyendo perros y gatos. No se está llegando. El mes pasado, con los números que dio el oficialismo, son 208 animales. Seguimos estando sin encontrar el equilibrio. Queremos que sea más itinerante, que ande más por Cañada, porque hay gente que no, nosotros no tenemos medio para trasladar animales. La municipalidad no siempre tiene un vehículo a disposición. Así que lo único que queremos es que empiece a circular por todos lados. Eso es lo que estamos pidiendo. Decíle tu nombre a la gente. Alejandra Alfonso. Sí, está bien. Te agradezco, Alejandra. Muchas gracias. Gracias por darnos estas palabras. Vamos viendo si hay alguien más. A ver, ¿alguien más me puede hacer un balance? Estamos en vivo para Punto de Noticias, gente. ¿Alguna percepción de esta reunión? ¿Se van con esperanzas? ¿Se van mejor que cuando vinieron? Peor, díganlo ustedes. Presentate también y tu organización. Mi nombre es Romina, soy de Protección y Sanidad Animal. En realidad las esperanzas nunca las perdemos. Pero, digamos, del oficialismo siempre notamos una reticencia a mejorar y hacer cambios que para nosotros son fundamentales para encontrar una solución a la sobrepoblación animal de perros y gatos. Así que, bueno, esperamos que después de esta reunión haya alguna modificación, algún avance y que sean permeables para recibir opiniones y para poder hacer los cambios necesarios. Es una cuestión de salud pública y, bueno, a todos nos compete. ¿Tenés bien claro el proyecto de ordenanza? ¿Este que está ahora en danza? ¿Tenés que verlo mejor? Recién hoy nos entregaron lo que es la nueva ordenanza, la copia. Así que ahora nos vamos a juntar a leer y veremos qué dice. Digo, ¿pudiste ver algo? ¿A grandes rasgos no? ¿Lo van a estudiar ahora? Sinceramente, nada. Así que ahora, nada, nos depara otra charla y ver qué es lo que plantearon. Hasta ahora se planteó una nueva charla, pero no escuché si pusieron fecha porque empezaron a hablar todos juntos. Sí, en unos 15 días nos vamos a juntar otra vez para tratar los temas que ahora están incorporados en la ordenanza nueva. O sea, exactamente el jueves dentro de 15 días. Sí, exactamente.